Tanto Ayucaté ve todas las voces, muy buenas tardes en esta linda, pues ya no es mañana, ya es ya a la una. Estamos aquí por la terminal ADO, por aquí enfrente, estamos enfocando aquí una obra magistral que hicieron unos ciudadanos de aquí de la colonia El Valle. Y hay que felicitarlo a estos grandes amigos que la verdad embellecen a la ciudad. Yo quisiera conocer el autor de esta pintura, que quedó este mural de lujo, y pues es un ejemplo de que hay talento en Tantoyuca, Veracruz, hay artistas, hay de todos los tipos de artistas aquí en Tantoyuca. Y en esta ocasión, pues ya estamos viendo que realmente no descartó la oportunidad de plasmar la foto de un morral tradicional de aquí de la Huasteca. Entonces, pues esto, felicidades por el principio, la cosmovisión que tiene hacia los Tenec de aquí de Tantoyuca. Y vemos que el mural quedó de lujo. Pues yo felicito y espero conocer algún día el autor de esta obra y para ahora sí felicitarlo y darle reconocimiento, como dice el dicho, el honor para quien honor merece. Y en esta ocasión, pues estamos disfrutando de esto. Sabemos que esto se va a ir borrando y por eso vamos a grabar en esta ocasión. Lo estoy grabando de esta manera y pues felicidades, felicidades a estos jóvenes, a los padres, a los hermanos, a la familia. Y nos vemos en el próximo video. Saludos y esperamos ver más obras de arte en esta ciudad de Tantoyuca, plasmados en lugares donde, pues la verdad, hay contaminación visual. Y en esta ocasión, pues esto es una cuestión que embellece a la ciudad, luce para la ciudad de Tantoyuca. Pues gracias, amigos, nos vemos. Tantoyuca TV, todas las voces. Y en esta ocasión sí les pido su like, su like de oro. Ya estamos bien de salud, ya andamos en la calle, ya andamos bien. Y queremos que allí se van bajando unas chicas. Están saludando a la cámara. Muchas felicidades, Tantoyuca TV, todas las voces. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.